Salir del armario progre en mi profesión está castigado. De hecho, hay mucha gente que no está en ese discurso en el que está la élite, porque además es la élite ricachona de la cultura, que es la que vota izquierdas, y además izquierda no izquierda, no, no, podemos directamente. Bueno, esa inmensa minoría es una minoría. Lo que pasa es que a la gente le cuesta, porque se sabe y se comprueba, y yo le comproba a mis carnes, que significarte políticamente, si no estás en ese lado, se paga. Y pierdes contratos, y pierdes ayuntamientos en los que no vas a trabajar ya.